¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a un nuevo video más de cosas divertidas sobre autos. Bueno, este es un video más sobre el proyecto del Nissan Sentra que ya vamos avanzando poco a poco, cada vez el carro va quedando más chévere. Entonces el día de hoy vamos a hacer algo que siempre me ha tenido a mí incómodo, sobre todo cuando entro a un centro comercial o a un conjunto, esos que piden que la requisa al maletero, al baúl. Es algo muy incómodo que me sucede ya que se le dañó la apertura de baúl al carro, desde aquí adentro. Entonces, cuando vienen a preguntarme a mí, me dicen, ¡Eh, abre el baúl! Entonces está el perro ahí mirándome, el perro, el perro, el guardia, y el guardia. Y entonces, todo el mundo está esperando atrás, el conductor de atrás está ahí como con afán, todo eso, y yo digo, entonces el man se hace ahí atrás, porque pues como todos los carros tienen apertura de baúl ya modernos, ¿no? Entonces todo el mundo espera que yo les abra el baúl, pues desde acá, ¿no? Pero no se puede. Entonces que me toca hacer todo decir, ¡Ey, espere! Entonces me toca bajarme, sacar la llavecita, el guardia me mira con una cara como yo fuera un cavernícola, y el conductor de atrás también hace una estira la cara hasta el piso, y me toca abrir el baúl y todo eso es un momento un poco incómodo, un poco tensionante para todos, entonces voy a arreglar eso, y entonces vamos a evaluar qué le pasa al baúl y si sale barato o no. Entonces, empecemos. ¡Ey, parceros! Los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Acá queda la apertura de baúl del carro, entonces supone que si yo hundo este botón debería abrir el baúl. ¿Sí escuchan? Eso quiere decir que el motor sí funciona, pero no está abriendo. Eso da buen síntoma. Según lo que he aprendido del eléctrico últimamente que he ido, si da sonido es porque el motor funciona. ¿Escuchan? Bueno. Entonces, no se escucha en la cámara, pero sí se siente un sonido como si fuera a abrir el baúl, pero no abre, no abre la cajuela. Ahora voy a ir a revisar y verán qué no abrió. ¿Lo ven? No abrió. Bueno, yo espero que sea una varillita o algo que se les acomodó, porque, bueno, disculpen el desorden, todavía tengo las ruedas y todo antiguas del carro, tengo que hacer eso, pero bueno, eso no importa ahorita. Debe ser algo de acá que se desacomodó. La verdad no sabría ciencia cierta que es, porque yo nunca he trabajado con aperturas de baúl, la verdad no sé de eso mucho, pero pues más o menos por el sonido y lo que yo le aprendió al eléctrico, yo creo que sería algo de acá o algo de acá. La verdad no sé, debe haber algo corrido o algo así. Hay que mirar y a ver qué podría ser. Yo estoy seguro que es una varillita, algo de ese, algo muy barato. Entonces, vamos a mirar a ver qué. Bueno, acabo de llegar a donde el eléctrico del otro día, el del video pasado, sí, señores, el del bloqueo del de los seguros. Y, pues bueno, vamos a ver a ver qué tiene. Me acaba de decir que el motor está bueno, lo que yo les dije a ustedes. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tiene y si es fácil, de fácil arreglo o no. ¿Sí ven lo que pasó? Se rompió esto. Entonces, esto ya no hace caso. Eso fue lo que pasó. O sea, el motor funciona eléctricamente, pero se le rompió la cabeza a esta. Miren cómo un motor bueno debería de hacer. ¿Sí ven que esto sí ya tiene consistencia y ya no se lo lleva a la gravedad? Miren, miren, miren. Esto sí está bien. Miren, ya tiene consistencia. El otro se lo lleva a la gravedad. O sea, no, miren, esto está todo suelto. Aquí ya esto está consistente. Qué pesar. Miren, ya está. Miren, ya está. Bueno, finalmente hemos terminado. ¿Qué pasó? Bueno, aquí se dañó esto. Tenía flojo esto, miren. Se lo lleva a la gravedad. Esto debería estar, esto debería ser mucho más consistente. Esto debería, uno jala esto y esto se debería devolver. Miren, se rompió. Entonces, el motor estaba funcionando. Esto es un motor de apertura de baúl y estaba funcionando, pero se partió por dentro. Ahora, ¿esto se puede destapar? No, esto viene desechable. Esto ya no se puede destapar más. ¿Listo? Entonces, obviamente, sí salió más caro de lo que yo pensé. Tengo que comprar un motor de apertura de baúl. Esto cuesta entre 50 mil pesos a 70 mil. Obviamente, como es la persona de confianza, me cobró solo 50. ¿Quieren saber dónde venir? Pues, por si acaso, pues, en el video anterior es el mismo taller que vinimos, bueno, el mismo eléctrico al que vinimos en el video anterior. Entonces, ¿todo bien? Bueno, pero ¿por qué se zafó esto? ¿Por qué se rompió el motor por dentro? Resulta que eso tiene una varillita que va agarrada, pues, a la... Sí, al seguro, al seguro del baúl. Entonces, esta varillita era muy larga. Bueno, la varillita que está ya tocó cortarla. Aquí hay un pedazo de lo que sobró para que deje de jalar tan duro y jale ya más apretado y, pues, sea mucho mejor. Eso fue lo que se le hizo y así quedaron los resultados. Si te gustó este video, regálame un like. Recuerden, fierreros, comentar aquí abajo qué otra cosa le harían al carro. Denme ideas, vayanme dando ideas. Ve, he recibido solo ideas de candeleo. Muy pocas como de hágale esta cosita de pinteso. Claro, obviamente, el candeleo, espera, pero es que le estamos terminando arreglar las cositas. Yo creo que esto era lo último, así que había como que arreglarle como cosas que tenía malas, que no me gustaban ya el carro. De ahora en adelante, bueno, esperen los videos porque ahora sí ya empezamos a ponerle cosas ya más bonitas, interesantes al carro, que ya no son reparaciones, sino ya cosas extra. Nos vemos en un próximo video. Recuerden compartir, suscribirse y comentar aquí abajo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.